Y bueno, han conseguido subir a su abuela que tiene 92 años a una oralita, la tienen sujetada con varios vecinos con sábanas. La última noticia que tengo es que han conseguido contactar al fin con la policía local de Paiporta y les han dicho que iban a ir lo más rápido posible. Pero claro, lleva muchas horas en estas condiciones, desde las 8 y media de la tarde que mi amiga me ha pedido ayuda. Una persona tan mayor, con problemas previos de neumonía, con agua súper fría y nada, como decía África, sin poder contactar con ellos. La crecida del barranco y en pocos segundos ya empezamos a ver cómo se inundaba todo y empezaban a flotar los coches, los contenedores, material, madera, bueno, de todo. Y bueno, lo pasamos bastante mal, bastante mal porque no sabíamos hasta qué nivel podría subir el agua y estuvimos toda la noche en vela hasta las 2 de la mañana que vimos que empezaba a bajar ya el nivel del agua. Tras radar, porque estamos incomunicados, en el pueblo no hay agua, no hay luz, no funcionan las redes, no aceleran y hay gente que sí que escucha la radio y por lo menos tras radar y que sepan que están todos los medios trabajando para resolver la situación lo antes posible. Tenemos a la UME, tenemos a los bomberos, está la Guardia Civil y están todos coordinados y trabajando para resolverlo cuanto antes. Pues han hecho lo que han podido al final el personal de la residencia de Paiporta, de subir a los ancianos a la planta superior y cuando, bueno, cambiarlos de ropa para que estuvieran secos y no entraran en hipotermia. Al final también casos de llegar arriba y dejar el recuento y ver que falta gente y que no hay manera de encontrarlas porque hay un metro y medio de agua. Al final es que es terrorífico rompiendo cristales de plantas bajas con extintores para intentar achicar agua. Es algo que es terrorífico. Entonces esto ha añadido a que sin luz, sin agua, bueno, he dicho la hora hasta las primeras horas de la mañana y lo peor y lo que más me ha preocupado a mí es que intentaban llamar al servicio de emergencias y eso se encontraba en un servicio de emergencias totalmente colapsado.